Excelente viernes 18 de marzo para todos nuestros oyentes, yo soy Diego Garza, conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Hoy es el día mundial del sueño, nos pueden seguir en Instagram, YouTube, Facebook, en Ciber TV y en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Y la pregunta del día es, ¿qué tanto subió ayer el índice de Hong Kong después de haber escuchado Buenas Noticias allá en Asia? Que ya, digo en ese tema ahorita que lo desarrollemos, pues ya era preocupante un poquito las posiciones de las empresas que operan en el SIC, o más bien que operan en Estados Unidos que son chinas y que nosotros por medio del SIC las podemos operar, pero ya estás hablando de una baba que me acuerdo que decían que en 200 dólares estaba barata y llegó a estar en 73 dólares y también he visto por ahí colegas o gente que con el tema del boom de Tesla empezó a invertir en NIO, que la hemos mencionado aquí, ¿te acuerdas del carro que iba a traer como que un touchscreen en el parabrisas que era el NIO no sé cuál? Este, también llegó a estar abajo de los 14 dólares en 13.38 y al menos llegó a tocar los 18.47 en el día, entonces ahí te encargo la boletidad y con eso que vamos a mencionar, pues bueno, por ahí viene, este, son, para ese sector de empresas chinas es una buena, creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, temas de hoy está, pues el, lo que pasó ayer en China, por otro lado algo de las reservas, este, hablamos hace unas, hace como tres semanas hablamos de los hackers de Anonymous, en una guerra cibernética contra Rusia, vamos a hablar de los resultados que han tenido, y si nos queda ahí un minuto o dos les hablo de, de Tecate pa'l norte que sacó sus NFTs y lo están medio rompiendo aquí en, en México, bueno, en Monterrey, pues, y empezamos con el tema de China, que creo que fue algo que sorprendió ayer a muchos, o bueno, no, no sorprendió, pero pues ya lo esperaban y fue un poquito de relief. Pasa, pasa que, este, es un, es un mercado complejo el chino, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya, ya, eh, había, había un listado en Estados Unidos de empresas chinas que les decían, si no me cumples con estos requisitos te voy a deslistar, de hecho el miedo era eso, como lo, lo que le pasó a, ¿cómo se llama? Rappi, no, la del, lo de carro, ¿cómo se llama? Eh, Didi, lo que le pasó a Didi y amenazaron a otras empresas y ahí como, ahí, eh, lo personal me faltó algo de investigación porque no sabía, por ejemplo, traigo algo de baba y no sabía qué iba a pasar si le llegaban a deslistar, ¿no? Pero, como te digo, ya había amenazas y ya había un tema de, 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 pues, de verlas feo y que si te llegan a deslistar, pues, no sabes dónde vas a quedar parado, entonces, pues, era, era venta masiva prácticamente, ¿no? De hecho, estaba revisando yo en Bloomberg, vi que, por ejemplo, baba traía más del 50% de caja de lo que valía el precio de la acción. O sea, si valía, voy a decir un número, mil millones, traía más de 500 millones en caja. Entonces, este, mal, no, no era, no era a los números que estaba reflejando, ¿no? Yo siempre decía que si, este, baba fuera, estuviera en Estados Unidos, costaría, este, al menos 10, 20 veces más de lo que llegó a costar. Entonces, ahora lo que hicieron fue que, ahora sí como que platicaron las partes, los reguladores, y, y ya hay mucha apertura en, en, en cuanto a los chinos, como, como para mantener una, una mejor, regular, más bien, mejor comunicación, y mejor regulaciones con Estados Unidos, este, y, pues, esto trajo un rebote, como les platiqué, que, de las empresas chinas, baba subió más del 30% el miércoles, y, si mal no recuerdo, andaba cerca del 20 NIO, y, como les decía, llegó a tocar. Y estaba Bidu, también 33%, Tencent, 23%. No, entonces, fue, fue una, de hecho, ahí compartí la nota, y me decían, nada más eso, pues, es que eso era lo que los tenía frenados. Sí, o sea, de hecho, y voy a resumir un poquito lo que, pues, en base a la nota que me mandaste. Ajá. Pero lo que pasó ayer fue que, pues, que, o sea, salieron a hablar, ¿no? Sí. El gobierno chino. Sí, desde el miércoles. Ajá. Y las, o sea, hablaron de, del, sobre cómo las políticas deben estar beneficiando más a los mercados, este, y que, de manera precavida, empezarían a introducir políticas contraccionistas, es que esto significa que ya sea, que, y tú acabas de presentar el AMED, también debes saberlo, el gasto gubernamental se reduce, o el aumento de impuestos, pero eso lo harían de manera, pues, insisto, precavida. O sea, habló sobre... Se me hace que las saqué males. Se me hace que, digo, hablaron ahí sobre las operaciones macro, sobre cómo revivir la economía, que empezar a introducir más, o sea, una política proactiva, temas de bonos, y, y lo que me llamó la atención, porque era un pedo que traía, creo que era Alibaba hace unos meses, que traía el tema del posible deslisto... Sí, lo que, lo que acabo de decir de que sí. Sí, en Estados Unidos. Ajá, ajá. Mencionan, dice, o sea, entre paréntesis, apoyar a salir al público fuera de China, o sea, que van a apoyar a las empresas a que se, pues, se listen en, en, pues, fuera del país. Que son temas, y quiero hacer una, una paréntesis, ¿no? Son temas súper importantes, por ejemplo, viniendo de un país como China, este, socialista, y, y que esté a la apertura, porque al final del día, cuando entiendes, y eso lo hemos visto mucho aquí en política y en México, que, a ver, el speech puede ser uno, pero el speech también aleja inversión y es ese tipo de cosas, ¿no? Tú le dices a la gente lo que quiere escuchar, y si te sigue cierta cantidad de gente, pues, le sigues diciendo eso. Pero la realidad es que las empresas nos dan trabajo, este, más lo que yo empleaba mucho, por ejemplo, que ahorita había más, había mucho negocio en cosas que no generaban valor y, y perdías las que generaban valor. Entonces, cuando existe una empresa que genera valor, es productiva, da empleo, este, bla, 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 pues, lo mejor es apoyarla, ¿no? Entonces, que China, que un, que un país como China esté teniendo esa apertura para que sus empresas, porque las estaban empinando con sus regulaciones y con sus, con su, este, no compartimiento de información y con su, este, tema socialista, ahora que hagan y, y haya apertura para que las cosas se hagan bien, cosa que ojalá y pase en México a la medida de lo posible. Y digo, no, no necesariamente con eso, porque no tenemos ese tipo de empresas o, o al menos, esas empresas sí son, sí están, este, en, en mercados afuera de México, pero bueno, lo, lo hablo en temas económicos, ¿no? Que hubiera esa apertura para decir, yo sé que ustedes, que gracias a ustedes tenemos empleo, entonces vamos a, vamos a trabajar gobierno, bla, bla, bla. O sea, pero bueno, ando de idealista el día de hoy. Sí, y digo, y si te esperarías que China, digo, siempre han sido muy cerrados desde el que hayan hablado, así me sentí que estaba escuchando a, no sé, Joe Biden. Sí, sí, y, y, y por eso, insisto, no es para menos, eh, me decían que, que como venía un rebote del más del 30% en Bava, pues, madre, o sea, tienen, estás, estás rompiendo todo el paradigma de ese socialismo y de esa, este, de lo que se estaba quejando de Estados Unidos. Y no creo que le han dado por su lado a Estados Unidos en cuanto a, a que se quejaba de que iba a empezar a, a deslistar, sí, por, por no cumplir con las regulaciones, simplemente quieren cumplir con las regulaciones. Es un mercado, este, público donde hay reglas y China se va a poner a, y se va a adaptar a las reglas y por eso, este, puede ser buena oportunidad para, para esos, dentro de toda la volatilidad que, que ha habido en estos, en estos días. Y lo que estuvo cabrón, respondiendo, respondiendo a la pregunta del día, el, el Hong Kong, el, el, o sea, el índice de Hong Kong subió 9%, es como decirte que el S&P subió 9%. Sí, es una locura. Pero, en, en Hong Kong, y lo que estuvo más cabrón fue que el, el Hang Seng Tech Index, o sea, el índice de tecnología de allá, subió 22%. Y lo que yo trae, regreso al, 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 al Hang Seng, de Hong Kong, el 9% ayer, a la última hora que chequé, llevaba un 7% ayer, y, bueno, el 9% fue antier, el 7% fue ayer, y el de Tech, 22% antier, y ya llevaba 9% de las últimas que chequé ayer. Este, a esto sumarle los 31 y 33 y 23 de Tencent, Bidu, Abba, etcétera, etcétera. Bueno, ya regresó a los 100 dólares al IBABA. Sí. Este, y, pues. Que inclusive, irónicamente, hoy en la mañana que antes de meter a mi examen, estaban los futuros negativos, se dieron la vuelta en el día, el petróleo sigue muy volátil, llegó a estar abajo de los 94 dólares, una cosa así, ahorita está arriba de los 100. De repente, he visto bastantes, como, reacciones mentales de las, de las, de las, gente con la que convivo y tal, de que si ya le dieron la vuelta, lo que hay que quedar claro, y creo que es el siguiente tema, y me adelanto como, como desesperado que soy, es que va a seguir el tema, desde, de ayer que habló Powell, de, en, en, de la Reserva Federal, que subieron 0.25% la tasa, y que va a seguir muy agresivo este año, estaba hablando hasta de 6 subidas. Sí. O sea, estás hablando de 1 y medio en total, bueno, este, sí, 1 y medio en total, era lo que, lo que más o menos veían, pero siguen preocupados por el tema de inflación. Sí. O sea, cómo, o sea, y estas subidas de tasas, ¿cómo ves tú que están afectando al, o pueden afectar a largo plazo los mercados? No, pues obviamente es, 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 como le llaman, y lo acabo también de presentar, ¿no? Es, es como una política restrictiva, ¿no? De, 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 lo que haces es, pues en economía, ¿no? Eh, pagas un premio y, y eso hace que, que no crezcas económicamente la, la velocidad en la que estabas creciendo, este, pero eso también ayuda a, a despresionar los precios. También por ahí de mayo ya va a terminar con los estímulos que estaba haciendo, entonces, eh, pues acabó la inyección de lana y se acabó la fiesta en cierto sentido. Por eso, eh, vuelvo y digo, Diego, que de repente, eh, ya ven dos días positivos y la gente se desespera y se pone a comprar y, 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 y todavía sigues teniendo ahorita las variables que tenemos, y, y no sé si traigas ese tema, pero también me, me lo, me lo compartiste. Eh, por un lado, ya los números, eh, de COVID como que le están dando la vuelta a todo. Ajá. Quedó muy dañado, o el, o el tema que está dañado ahorita es todo eso y la inyección de lana y los estímulos y regalar dinero en Estados Unidos provocó mucha inflación. Este, la subida del precio de petróleo tan alto siguió provocando mucha, este, mucha inflación. Sin embargo, por ejemplo, en la nota que me mandaste, ya el tema de vuelos, eh, ya están vendiendo tickets como si fuera el dos mil diecinueve. Sí. O sea, la gente ya está viajando como épocas pre-COVID, ya prácticamente ese tema, digo, no es como que haya quedado olvidado, pero sí le están, vamos a decir que, que el mercado ya, ya, ya se olvidó de las, de los temas del tipo de hoteles y ese tipo de cosas. El problema es el daño que se ocasionó con cuestiones de precios y, y, y volatilidad en los precios y subidas de eso, subida de, de los hidrocarburos y estoy como haciendo un recap, ¿no? O recapitulizando esa cosa, este, y también el tema de la guerra, ¿no? Que eso tampoco es como que se haya acabado. Entonces, eh, está muy interesante porque al final del día, el, hay que entender que están subiendo tasas y, 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 y la subida de tasas tendería a afectar, eh, el, el, ahora sí que la, 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 el, el, el mercado, o sea, eso es, eso es muy directo, obviamente le pegas al precio de los bonos, este, le pegas al, al mercado de valor, o sea, todo debería de ajustarse y, y no es una política de crecimiento, el tema de subir las tasas, al contrario, es frenar un poco. Ahorita que mencionabas el petróleo, el Brent, también la última vez que chequeé estaba de regreso abajo de los 100 dólares, ¿no? Hoy lo vi, creo, más bien ayer, este, lo vi arribita de los 100 dólares ya otra vez. Ok. O sea, el, el, por ejemplo, el podcast pasado andábamos hablando de 94 dólares y hoy ya volvió otra vez a, a las andadas arriba de los 100. Ahora, no afectó el mercado como tal. Sí. Eh, porque, pues, como les digo, en los, eh, hasta la una y fracción de, del miércoles iba, iban, iban positivos y te, y, y traían tendencia a cerrar positivos. Sí. Oye, y como tercer tema, te acuerdas, se acuerdan, los que hayan escuchado el podcast hace como tres semanas, hablamos de los, de los anónimos, que eran los, los ciberataques que estaban, o sea, una cuenta con más de 7.9 millones de seguidores que, de hecho, han subido 500 mil seguidores, nada más en lo que va de la guerra de Ucrania contra Rusia. Este, declararon que iban a atacar a empresas, gobiernos, eh, televisoras, noticieros, eh, rusos. Y esto fue hace tres semanas, eso fue de que, oye, vamos a hacer, y ahorita queremos hablar de qué es lo que han hecho. Y no sé si ya viste la película de Batman. No, no te, no me vas a spoilear, ya me, ya me han regañado por, 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 por andar haciendo spoilear. Digo, no voy a spoilear, el, el, el malo, todos, o sea, todos sabemos, es el, el, o sea, no sabía yo. En las películas de Batman, en las películas de Batman, sí, los malos son como que temas de, o sea, el, la gente contra el gobierno, de alguna manera, en todas las películas, si ha sido el Joker, si es el Riddler, si son dos. Sí, sí, sí. Y así, así me imagino a los de, a los anónimos, ahorita que veas, cuando veas la película te vas a acordar de los anónimos, imagínate su cara, güey, porque están haciendo lo mismo, es, es raza que está diciendo, güey, te está chingando a la gente, nosotros estamos a, a joder también, este, de manera cibernética, ¿qué están haciendo? Como dije, ahorita atacaron a todos estos tipos, a todas estas empresas y gobiernos, hubo mucho leak de información y datos, este, de hecho en una investigación de 100 bases de datos rusas analizadas, 92 estaban comprometidos, este, la mayoría siendo de retailers, también borraron archivos y luego cientos de archivos los editaron y expusieron el nombre de Putin, guión bajo, stop, guión bajo, this, guión bajo, war, Putin para esta guerra, este, expusieron mails con sus administradores, tenían una base con 270 mil nombres y correos y la pregunta aquí es, ¿qué van a hacer con todos estos datos? ¿qué podrían hacer? Este, porque al momento solo están como que jugando contra, contra esta raza, poniéndole el, cambiando los archivos y la madre, pero estamos hablando de que tuvieron acceso a bases con muchas contraseñas y llaves secretas del gobierno ruso y de empresas rusas, este, de hecho en la televisión de Ucrania la hackearon y había una programación en vivo que estaba dando puras noticias pro Ucrania en la televisión rusa, hackearon también a Gazprom de las compañías más grandes de Rusia y luego, pues esta raza son los Robin Hood, de, lo hacen como Robin Hood tal cual y hay una, hay 310 mil voluntarios del IT Army de, o sea, de la Armada de Tecnología de Ucrania por medio de Telegram que están jodiendo también a los rusos y, pues todo esto está saliendo por medio de los mismos hackers de, de Anonymous, me lo imagino mucho como, como Batman tal cual medio muchos... Sí, imagínate, y lo que hemos platicado, ¿no? ¿qué, qué tan grande va a ser el daño o el boquete que le van a hacer a la economía de Rusia y a todo ese tema, ¿no? Cuando es prácticamente, eh, la mayoría de Occidente o la mayoría del mundo está contra ellos, ¿no? Este, muy poco... Sí, y en temas de tecnología, más que nada, o sea, las empresas de tecnología que estén saliendo poco a poco de Rusia, pues se va a quedar oscuro el... Sí, obsoleto, no sé si obsoleto, pero, este, un país tan grande que termine siendo así tipo la, la Corea, este, el Norte o, o, o Cuba o, o ese tipo de cosas, pues no, no debe estar, no debe ser el, el, el sueño de los rusos que, que están chavos ahorita, ¿no? Sí, y pues ya para no alargar tanto el, el, el podcast... Alárgalo. Dele, dele una revisada a, en la, a Tecate de Palnorte, les doy un update rapidísimo, sacaron mil NFTs, de los cuales cien son vitalicios para, pues para el evento, y unos te dan acceso gratis a tomar con los artistas, otros te dan cinco accesos con tus, para ti, para tus amigos, te dan un chorro de beneficios, se compraron, me tocó comprar nueve de esos en punto cero, cuatro times, ahorita ya están en punto dos, y todavía ni se revelan, y al parecer cien de los mil son los más cabronos que se podrían estar vendiendo bien caros. Entonces, estrategia muy interesante por parte de Palnorte, porque digo, representada por Tecate, no creo que Tecate se quiera ver mal, este, o sea, no quiero, no creo que quieran quedar mal, entonces, creo que es una buena iniciativa, se me hizo bastante padre que lo haya hecho una empresa mexicana, porque apenas está empezando a salir y Coachella no lo está haciendo, y no se está viendo en Estados Unidos tanto como, pues lo va a lograr Palnorte poco a poco. ¿No será porque ya se están quedando atrás esas, ya se está bajando el, el, el ánimo de esas cosas? No, hombre, güey, este año yo creo que lo van a súper mega llenar, güey. No, 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 no me refiero a Palnorte. Ah, de los NFTs. Sí, pues sí, 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 Coachella o, o, o cosas. Pues que imagínate la, la, la programación, güey. Sí, pero al final de cuentas, pues lo hacen por negocio, no, no. Sí, a lo que, a eso es lo que iba, o sea, que, que, ¿en qué le beneficia Palnorte tener mil NFTs? Que saben que, que cien son vitalicios, por ejemplo. Sí. Pues dirías tú, güey, le están perdiendo esos cien, pero por otro lado dices tú, pues güey, yo, yo tengo el vitalicio, yo lo voy a vender, te lo voy a vender a ti en cien mil, es, y me, y les toca el diez por ciento a ellos, y luego tú lo vas a vender en ciento veinte, y luego el otro lo vas a vender en ochenta, y el otro lo vas a vender en quinientos, y se están llevando diez por ciento, diez por ciento, diez por ciento, diez por ciento, y se están cubriendo sus gastos con eso. Se me hizo una excelente estrategia. Perfecto. ¿Y vas a sacar un dato? No, ya estoy. Muy bueno. Todo por ahí. Con eso cerramos el podcast de hoy, que tengan un excelente fin de semana, un abrazo a mi hermano que se casa mañana. Bolas. Este. Y el clásico también, pues. Y que ganen los rayados. Eso. Se viene un buen fin de semana y que tengan, disfruten el puente. Y el clásico también allá en España. Sí. Entonces va a estar este semana, fin de semana de clásicos. Y lo bueno que es puente, ¿no? Y de boda, y puente, así que, ánimo a todos. Saludos. Saludos.